Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré haciendo mi ranking personal de todas las skins en la serie de ídolos. Por el momento tenemos un total de 18 atuendos y como era tiempo que no hacía esta lista, tenía ganas de actualizarla y ver qué tanto ha cambiado mi opinión. No he podido subir ningún video en los últimos días porque tuve una especie de infección a la garganta. No me he recuperado al 100% por si me llego a escuchar diferente aquí. Si van a comprarse algo en la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador y ese sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos y más aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Muchísimas gracias a todos ustedes por usar mi código en la tienda, sin toda esta ayuda no podría seguir. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con el ranking por la posición número 18 donde he colocado a Marco Reus. No tengo ningún problema con el futbolista, casi nunca lo he visto jugar en toda mi vida y en general no sigo tanto el futbol, solamente en alguna que otra ocasión me llegó a interesar. Lo pongo hasta acá abajo porque como skin de Fortnite de verdad deja mucho que desear. Seguro que a sus fans les encantará, pero yo en lo personal quisiera que tuviera más detalles y no solo una indumentaria de Alemania. Seguimos con el top número 17 de la lista en el cual estaría otra que llegó al juego a un lado de Marco Reus hace un tiempo. Me refiero a Harry Kane. Esta me parece igual de simple que la anterior. La única razón por la que la pongo un nivel más alto es porque la mochila es increíble y es una de las mejores de todo Fortnite. Me encanta esa animación de Tornado Azul con rayos. Queda espectacular con muchísimas otras skins. Pasemos con el puesto número 16. Aquí se viene la primera versión de un basquetbolista súper famoso que de hecho creo que no ha vuelto a la tienda desde que salió. Me refiero a Toon Squad LeBron. Mira, la ropa que tiene aquí no es precisamente una muy genial que me asombra desde el primer momento en el que la veo. Se ve demasiado casual y hasta me recuerda cómo se viste Adam Sandler. La mochila es pésima en mi opinión y nunca la he vuelto a usar. Procedemos con la posición 15 donde estaríamos viendo a el primer músico de la lista. Será una decisión controversial porque la mayor parte de la comunidad la ama. Entonces aquí me estoy arriesgando mucho a obtener toda clase de comentarios. Claro que sí, me refiero a Travis Scott. No me interesa para nada la skin y tampoco que sea TryHard o que no haya vuelto a la tienda en un montón de tiempo. Lo único que me pudiera gustar es el segundo estilo. En verdad nunca entendí por qué es tan popular en el juego. Supongo por el hecho de que es muy famoso el rapero. Continuamos con el top número 14. Por este lugar encontraremos a otro que cada vez que hago un ranking de la serie de ídolos se encuentra por debajo de la mayoría. Aunque recientemente a decir verdad subió un poco. Estoy hablando de Major Lazer. Me gustan mucho las partes doradas como por ejemplo su brazo, su mochila y su pico. Creo que no está tan mal como antes pensaba. La combinación de colores que tiene sigue quedando algo rara y sin sentido. Pero ya no creo que importe tanto. En el puesto número 13 veremos a el primer youtuber del ranking. Este viniera siendo Laserbeam. Sé que su trabajo antiguo antes de YouTube era ser albañil. Y que significa mucho para él todo eso. Pero como es algo muy apegado a la realidad me parece ligeramente aburrido el tema que eligió. Pero pues opino que su baile está bueno al igual que su mochila. Seguimos con el top 12. Por este puesto he decidido oponer a otro futbolista. Este llegó al juego en el pase de batalla de la temporada 6 capítulo 2 como skin secreta. Y obviamente este sería Neymar Jr. Los primeros estilos bases están bastante normales. Pero la armadura está increíble y es seguramente lo mejor que tiene. Su ala delta y pico también están bien. Pero seguiríamos con la posición número 11. En esta ocasión sería un streamer. Para ser exactos fue el primero en llegar al juego. Y claro que sí, este sería Ninja. Recuerdo que en un inicio este streamer era de los mejores. Tuvo muchísimo impacto en la comunidad. Y por lo mismo me parece excelente que lo hayan incluido. La skin cuando salió nos encantó a todos. Pero ya con el tiempo se hizo un poco aburrida. Aunque sigue siendo muy épica. Entraríamos al lugar número 10. De aquí en adelante se está haciendo mucho más difícil ordenarlas. Pero pues aquí estaría otro streamer bastante popular por sus jugadas brutales. Este vendría siendo Buga. Bueno, para empezar la mochila de trofeo con el Pug es magnífica y muy tierna. Sin mencionar que la sigo usando mucho para combos. Lo que es Buga también está de lujo. Mayormente por ese efecto de rayos y por su estilo extra. Con una gorra y demás. En el top número 9 estaríamos viendo a una que obtuvimos en el Halloween más reciente del 2021. Esta sería la de Ariana Grande viajera espacial. El conjunto entero y el segundo estilo rojo de la skin a mí me encantan. Pero para decir la verdad, desde que lo obtuve casi no he usado nada de esto. O sea, seguramente está todo muy bien hecho. Pero según yo, no era tan necesario obtener esto. En la octava posición obtendríamos a una de las más clásicas y recordadas. Sobre todo por un evento hace muchísimo tiempo. Es la que hemos estado en el gameplay de fondo todo este rato. Y me estoy refiriendo a Marshmallow. Si ustedes vuelven a mi canal encontrarán que antes la ponía mucho más abajo que ahora. Esto es porque hace poco obtuvo él y todo su conjunto un estilo extra negro con dorado. Y es justo lo que le faltaba para mejorarlo. Hasta en la review que le hice dije que necesitaba algo así. Y aquí por fin lo tenemos. Después en el séptimo top pasaríamos con la primera youtuber femenina en llegar como skin a el juego. Si no me equivoco la pusieron en la temporada 3 capítulo 2. Esta viniera siendo claramente el loser fruit. Yo disfruto mucho de su chamarra arcoiris. Y en general del tema colorido junto con su mochila con frutas dentro que es muy tierna. No se parece totalmente a la persona en la vida real en mi opinión. Es solo mi parecer porque sinceramente todo en ella es genial. Continuaríamos con el puesto 6. Con un skin que en serio subió a muchísimos lugares a lo largo del tiempo por lo menos en mi opinión personal. Es otro australiano y viniera siendo la clan. En un principio les tengo que decir que no me gustaba nada. Tuvo que pasar un buen tiempo para que la empezara a ver de forma distinta. Y bueno a día de hoy me encanta. La considero de las mejores. Su pico doble y mochila están al mismo nivel de detalle también. Vamos a entrar a la quinta posición donde se encuentran las mejores. Empezando por la tercera y última skin femenina de la rareza entera. Que sería la de Ariana Grande. Esta en su momento tuvo un impacto enorme en Fortnite. Ya que había personas anhelándola por un largo tiempo. Entonces que la anunciaran si estuvo muy loco. Nunca pensé que la fueran a poner. Pero cuando llegó su conjunto entero me fascinó. Piggy Smalls obviamente llevándose el premio de ser lo mejor. El top número 4 será para el que algunos llaman el rey del baloncesto si no estoy equivocado. Claro que si este sería Lebron James. Al igual que Travis Scott desde que salió nunca ha vuelto a la tienda. Pero en este caso estoy seguro de que si podrá volver en un futuro. Lo pongo tan alto porque me encantan muchos detalles que decidieron ponerle. Como por ejemplo que en todas las cosas que tiene puedes elegir el nivel de dorado que quieras. Eso es algo que no vemos tanto en los cosméticos. La skin por igual tiene eso y es fabulosa. Aunque si tengo que decir que se ve raro usando un saco y unos shorts juntos. Eso es lo más negativo que le pudiera encontrar a esta. El tercer lugar va a ser para otro músico. Vimos su incorporación en la temporada 7 capítulo 2. Y me refiero a J Balvin. Si hubiera salido él sin ningún otro estilo adicional sería una completa decepción. Menos mal no sucedió de esa manera. Y cuenta con dos de los mejores estilos que he visto últimamente. Todavía no me decido entre cuál de los dos es mejor. Ambos tienen colores increíbles. Y las animaciones son demasiado buenas. El segundo lugar lo va a obtener el primer youtuber español en haber llegado a el juego. Rompió el récord con el mayor número de personas en algún directo de Twitch. Estoy hablando de TheGrefg. Muchísimas personas dicen que no se parece nada. Incluso lo odian porque no es lo que se esperaban. Definitivamente las expectativas estaban por las nubes. Entonces era inevitable que algunos se decepcionarían. En mi opinión la skin salió brutal. Su pico y mochila hasta la podrían superar. A mi lo que me encanta son los colores y las animaciones que eligieron ponerle. De las que hay en la serie de ídolos es la que más recomiendo actualmente. Si todavía no la tienen tienen que darle una oportunidad según yo. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar la segunda y última que se podía conseguir en la colaboración de Travis Scott. Así es, este sería Astrojack. Desde que he empezado a hacer rankings sobre esta laresa siempre he colocado en esta posición a Astrojack. Los detalles que tiene están impresionantes. Que tenga el mapa del capítulo 1 y 2 en cada uno de los estilos está genial. La ropa colorida brillante es justo lo que a mi me encanta ver en las skins de Fortnite. Para mi esta sigue estando aquí muy alto. Quizás con el tiempo cambiaré de opinión. Pero por ahora esta es mi decisión. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking personal de todas las skins en la serie de ídolos. Recuerden que solo mi lista no tiene sentido enojarse por algo así de incontrolable. Como serían las opiniones distintas. Para ustedes, ¿qué les ha parecido el video y cómo harían su propia lista? Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.